Compañera, está en exteriores, la veo ahí observando en una mañana inestable. Bien abrigada, me la cuidan a Emi. Claro que sí, este tiempo es complicadísimo. Más que para los alérgicos como usted, por ejemplo, Par, ¿eh? Sí, vos sabes lo genial, Carlos, por lo menos aunque haya venido el fresquito, es que se fue la humedad. Y que la humedad es lo que nos mata a todos nosotros. Yo ahora estoy cero KM. Espectacular. Es, pues me salí a trostar esto ahí. Sí, rectificación. Bueno, ¿dónde estás, querida Emi? Comentanos. Bien, Chapa, Carlos, buen día, Yolanda, compañeros, un saludo muy cordial a la teleaudiencia. Estoy en el Mercado 4, Paseo de los Yuyos, donde hay mucha humedad, mucho tráfico a estas horas ya también. Y más que nada vinimos porque hace frío y va a ser frío toda la semana. Y queremos conocer un poco cómo se preparan las doñas acá para ofrecernos los medicamentos para la gripe, para la influenza. Y con un rico matecito siempre comenzamos. Vamos a tratar de cruzar aquí porque está bastante complicada la situación. Los vehículos van circulando de esa manera. Hay mucha humedad a tener también precauciones para poder circular y manejar con prudencia. Vamos a estar en minutitos con todos los detalles aquí en el Mercado 4, compañeros. Me parece muy buena opción. El tema de los Yuyos, para nuestro matecito, le metemos ahí para el tereré también. Hay que saber cómo mezclar. ¿Viste, vamos a ver cualquier cosa los perros? No, no, claro, la mezcla de Yuyos puede ser muy beneficioso, pero también te puede joder la vida. Bueno, vamos para allá. Vamos. Vamos.